El oficialismo está manejando también la Asamblea Legislativa como le da la gana. O sea, esto es parte del show, del show mediático para tratar de salvar al Ministro de Salud y la gestión de salud que es totalmente deficiente y que ha generado miles, millones de muertes en Bolivia y que no ha cumplido con el rol que le correspondía, con serios déficits y carencias y que continúa. Bueno, lo que están haciendo es tratar de montar un show para felicitarlo al Ministro por las muertes, felicitarlo al Ministro por la falta de vacunas, felicitarlo al Ministro por todo lo que no hizo, por las terapias intensivas que no tienen nada y tratar de seguir con las ideas peregrinas y erráticas que un gobierno de menos de un año fue el que generó toda la crisis que hay en la actualidad. O sea, el blef de siempre. Ya da vergüenza participar de este tipo de situaciones porque definitivamente intentan salvar algo que es terrible, es grave y que está causando daños increíbles y pérdidas de vida a los bolivianos. Gracias. 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 Gracias.